Si tú quieres andar cookie y andar emprendao, dana cookie es la que me tiene activao. Oye, aquí se diseña tu joya, diseño personalizado. Aquí hacemos tu logotito, el oro, diamante, todo lo que se te ocurra, tú llamas. Entrana tu cookie, cookie. Se vende cualquier pedacito de oro. ¿En dónde? Entrana Solitude. Se vende cualquier pedacito de oro. Esto es una joyería. Más personalizamos tu marca, también tu logo. Aquí todo lo que brilla es oro, se vende cualquier pedacito de oro. Esto es una tienda online donde te diseñamos con oro y piedra preciosa. También trabajamos con diamante, fino y elegante. El trabajo queda impresionante. Y si tú eres religioso y quieres un diseño para el santo que usted corona, llámame al 813-9512-6822. Entrana tu cookie, cookie. Se vende cualquier pedacito de oro. ¿En dónde? Entrana Solitude. Se vende cualquier pedacito de oro. Esto es una joyería. Más personalizamos tu marca, también tu logo. Aquí todo lo que brilla es oro. Se vende cualquier pedacito de oro. Se vende cualquier pedacito de oro, más personalizamos tu marca, también duro negro. ¡Gracias! Gracias.